Un oficio, y sin más, si es artesano, se aprende día a día. Cada día te encuentras con algún proyecto nuevo, con algo nuevo que enseñar o que aprender y que transmitir a las nuevas generaciones. Que es la artesanía, que es una forma de expresar el arte con las manos, no es otra cosa. La piel cuando la tocas te lo dice todo, o casi todo. Si la piel está curtida al cromo, si la piel tiene pigmentos naturales o artificiales, si la piel necesita que tú la manocees para que se ponga más bonita de lo que es, la piel te está diciendo cómo quiere que la trates. Empecé con 14 años. Mi padre me tuvo, bueno, trabajando con él, ayudándole, o sea que a mí siempre me gustó moverme, estar en la calle. Nos hizo entender lo que era la piel, cómo había que trabajarla, cómo había que tratarla, cómo había que dobletearla, cómo había que pintarla, cómo había que encolarla. Pero la única pena que tengo es que se nos fue demasiado joven. Él podía haber seguido transmitiendo el oficio a muchísimos más aprendices. Nosotros diseñamos con nuestra escuadra, con nuestro cartabón, con nuestro compás, con nuestro lápiz, con nuestra goma. No delante de un ordenador. Y ahora hemos hecho tres colecciones nuevas. Hemos presentado a los distribuidores tres colecciones nuevas. Han salido de mi imaginación, de la inventiva y de la necesidad del mercado. Que maestro artesano en Ubrique somos muchísimos, cientos hay de maestro artesano en Ubrique. A mí es el que me han galardonado y han tenido a bien de concedérmela oficialmente. Pero que maestro artesano en Ubrique somos muchísimos, muchísimos, cientos. Si mirara realmente lo que es la economía del pequeño taller, pues hubiésemos cerrado. ¿Por qué seguimos aquí? Ese conocimiento que yo he heredado y he aprendido de mis mayores y que yo intento transmitir día a día a las generaciones que vienen tras nosotros es una gran satisfacción.